Oh Full focus Mirad como vuela Dios, cabrón Es el GOAT tío, miralo ¡Mira el Shadow Crash! Guau, guau, guau Es el GOAT tío Quiero que me muero Venga, voy a llegar Agro Agro Calo, calo, agro Dios, Dios, Dios Que di... Dios, Dios, Dios Dios, Dios, Dios Web spread Esteban, el GOAT Esteban, el GOAT Eres WoW, Esteban Tiene tanto nameplay que no puedo poner un focus, tío Agro, Carlos Mira como he pegado, eh, en este pool de mierda que es horrible para el SP Es que la estrategia de seguir volando es buena, eh Es buenisima, eh Me falta el evoker que me voy a meter un rescue palante, entonces ya Yo, 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 las balls, las balls Hostia, me he comido el suelo Y yo Pero por que no, pero me se ha dado crash Estoy flipando ahora mismo ¿Dónde lo has tirado? No se, ha dado solo un bicho Y yo, y yo, venta por la ventana Ah Y yo cabrón, y yo me levanto los ojos Y yo Eh, que es una doce, que es una doce, Carlos Una trece, por favor Una trece, Carlos Que tal fogos ha estado? Pues muy fogos No he estado más focus en mi vida, Carlos Ni en el MDI Ni en el MDI Ni en el MDI, ni nada, de ningún lado No me he estado No he estado en la bartola afuera Me he deshidado a la bartola afuera ¡Ay, la bartola! ¡Ay, la bartola! La bartola afuera Tengo que ser escuchada esa mierda, tío Toxic rupture ¿Pero el totem? No voy, hermano, tengo 6, 2 de estos ¿Por qué me podríais pelear? Toxic rupture Mana, Carlos Toxic rupture Que me relaje, me están diciendo, ¿no? Que no tiene mana al colega Toxic rupture Es que estoy leyendo mana, hay un PPFu por ahí, tío Bueno, ¿cuántos hay? Es que no hemos salido de combate en 7 minutos, tú O lo que va a picar en miniboss Toxic rupture Toxic rupture Toxic rupture No se pegan muchísimo, ¿eh? Claro Ni comparación No hay cds, ¿eh? Meleo Primero el link Y el link, Elena, me cago en la puta Lo tiro después, a ver Por defensivo he entrado ya Yo también, me he tirado a Prager Me he cagao Ya podéis matarlo A ver, yo tengo dispersión Ahora tengo yo shout No, 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 ya voy a matarlo Tenemos 10 segundos 6 No, menos 3 Págame el suelo Ok, tío Web spray El equipo tira un shot de mierda Vale, broma A ver Tío, lo que pega, cabrón Web spray Random death Dice Hermano, te coge un poquito el suelo, ¿no? Shit Bueno, vamos a pasar el bicho El DPS Hostia, tío ¿Quién ha dicho que me habéis carrileado? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido, Carlos? Nada, nada Que venga, que venga ¿Quién ha sido? Uy, estoy con él el otro día Encima Dirige cuál es la bonga, si usted no Web spray Hijo, muy picado No me toques la polla El Tring Yo no digo nombres No me toques la polla No me toques la polla No me toques la polla, eh No me toques la polla, mao Carlos, ya no te voy a decir más agro, ¿vale? Llegando eso, te hago Ha, 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 ha ¿Vale? ¿Vale? Ok Falta algún pull, Carlos, ¿o no? Sí Mejor No dices de eso ahora, ¿no? No Vamos a matar a esto Ha, ha, ha Pero esto era con más, ¿no? Ha, 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 ha Sí, sí, sí Estamos matando a Castor Estoy mi propio Wiccaura, ¿eh? Quiero jugar, hostia, postrín Ha, 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 ha Estaba buscando gente Lo pasaba que se había unido en Elena Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, vale Ha, ha ¿Qué estás de coña, tío? Tira pa'lante, brother Que no, que no Que te he dicho Que estoy muy cauda Igual si yo puedo hacer Key con ese, tío, este man No, a ver Yo, yo soy peor Eso me voy a decir, tío Es que nada más Que nos juntamos aquí Que ruina, ¿ves? Mi vecino farlopero Tiene un padre madero Mana, mana Mana, mana Elena quiere mana Eso con mi chaman no Eso con mi chaman no No pasaba, ¿eh? Oh, tu chaman no pasa Pero el pool Hostia ¿Yo qué? I was joking Oh, ok, ok Está conmí, ¿eh? Vale, vale Ok, ok, ok ¿Dónde vas, Carlos? Vamos para la derecha O para la izquierda O lo que lo es Donde digas, pero di uno Ahí donde vale, no Pero chico Que basto ¿Cómo está el Leo? Bueno, digo yo Con doble cárter Yo me pongo aquí Flameleo Pego un poquito ¿Veis bien en los AT? Pego un cerso El AT Podemos a los huevos, tío Bate la polla y los cojones Suelen ser que está bien, ¿eh? Es mejor dicho Y le meto un stun Y se mueren todos Por culo ¿Qué? 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 No, estoy muy bueno, Carlos Gossamer Onslaught Negro Bet, tío Alerting Shrill Agro Vale, esto es AT bien, ¿no? Supongo Estoy en CD yo Sí, sí, pero sí Pongo que bajaran rápido Una manilla, ¿vale? Matéis Agro Agro Están los AT cerca, ¿eh? Esta creo que es Link, ¿no? No Oh, lo podría haber tirado Matad los AT, disculpas Ha llegado el vele, ya Por siéntate Tiene pul Pues va bien el timer ¿Sí? Sí, ya no morirse Si vienes a jugando Se pone el wow Maná Maná, maná Me he puleado Sí, gordito Porque van a pegar los assistant Tú en la treza En plan, tú Tú dejas que el giro se siente Y ya, pulea, ¿sabes? Muchas veces Muchas veces Carlos perdemos tiempo Por eso, tío Estás ágil ahí bebiendo Estamos flores de caza, ¿eh? 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 ¿Quién me lo tira a la espalda? ¿Quién? El evoke, ¿no? Sí, el evoke, así Pues no iba aquí el vele Pregunto, ¿eh? Sí, 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 sí Hostia, es verdad Bueno No va a tener Que de normal lo tira el helena, tío No, el mago Ya me olvido Te pegas los assistant, tío ¿Qué cojones? Y se curan cuando te pegan Que me di cuenta yo Hermano, eso es un bicho chico No, no, no Un assistant, un assistant Bebé de culona El vele no era aquí El vele es el siguiente pack, ¿no? ¿El siguiente pack era el? El siguiente pack era este Este era el vele No, vaya, Carlos No, vaya, va, va Da igual, sirve, sirve Pero está arregla con patrol, ¿no? Sí, pero esa que no está Bueno Pues buen vele Alarm shrill Alarm shrill Mira la patrol, tío ¿Qué cojones? ¿Quieres venir, niña? Vaya pool de mierda Vamos a hacer aquí Un bicho solo Lleva de lo pa'lante Ya esto, ¿no? Qué va, qué va Me da miedo No sé Pasamos a este tío por ahí Sí, sí, por ahí Yo me he tomado El sur Están mind-south, ¿eh? Sin miedo, Carlos Sin miedo, estoy totalmente Vamos Somos leones, huevones Leones, leones, leones Tía, no hay deca Elena ha muerto por atrás No lo sé ¿Está offline o lo estoy flipando? Alarm shrill ¿Por qué estás escribiendo en el chat? Meto mi stop Pero libera, Elena Se acaba levantada, ¿eh? Seguro ¿Pero por qué no libera? No sé Está esperando el res Pero bueno Podría haber venido ya Toma Ya la ha liberado Pues... Creo que GG ya Es que va demasiado justo esto, tío ¿Cómo pueden ir tan justas, tío? No, no va justo, pero... Hombre, no va justo, dice Es que... Una muerte tonta A ver, el daño del evoker Es terrorífico Ya, en verdad Para que pegue menos que yo Hay que ser sinvergüenza, la verdad Pero oye, no ha estado mal De todas formas, ¿eh? El try He visto Aumentation pegando Casi lo mismo que te ha De patatio No, 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 no ¿Y GG no? ¿Y GG no? Ah, eso Vamos a ver si... Lenas con el bojo y tal Y... No creo Dice que no Que... No, no, no Ni caso, ni caso GG Sé que no te queráis Pero es GG Mira, que mira el dragon Como viene, tío Pa' comerse el frontal, ¿sabes? Que viene ya como en modo quecha, tío Ñam, Ñam 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 Es que lo practiqué mucho, ¿eh? Tío, a mí estas cosas me salen bien de chico Ya no me salen bien, tío Tío, que había una época en el TS Que se nos llevamos al quecha Se abriera el streaming Y ya estaba en el quecha Y todo el mundo pegando bocaos Ñam 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 Y no, voy a como... Ñajajajajajajajaja Es que los te han pegado bien bocaos, ¿eh? Yo veo estos GG que flipas Te costo a minuto Es el siguiente Vamos a jugar Vamos a ver daños Oh, oh Macro pull Después del boss Después del mini boss ¿Talos de ahí o no? A la izquierda Y no la jugamos ahí Ñam 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 Furrow charge Impale Silken restraints Impale Silken restraints Gather my prey to me Eye of the swarm Silken restraints Silken restraints Impale Tiene que estar algo para la derecha, ¿vale? Ya lo he visto, tío, me ha sorprendido Impale Porque luego... Luego flamen muy rápido, ¿sabes? Que yo, ¿qué? Que yo Impale Bueno, ¿qué hemos aprendido de esta case? Bueno, ¿qué hemos aprendido de esta case? Que Elena... Te la he ido a la pieza Vale, ¿qué otra cosa hemos aprendido? Que bueno, el devastation Cuidado No se... no se meten a más evoker las case No, es que no Es que no se meten a más evoker las case Que no, que no Ni augmentation, ni deva, ni nada, ¿eh? Es que son todos muy malos Impale Silken restraints El único mosquito que va a entrar a Mickey es el Luis No, es lo ese, es lo ese Es que desde que sacaron el evoker Solo he conocido Cuatro contados buenos, tío Yo vi uno que... Creo que tiene esta clase No, no quiero verlo Apo, no sé qué se llama Apo Saurus Ojalá que no se juegue, te lo digo, ¿eh? Porque tienes que buscar un evoker para pusear Suerte Se va a jugar y lo sabes Ojalá que no, tío Es que no por nada No, no por la clase ni nada Es por el coñazo de encontrar un tío que lo juegue bien Muy difícil Y mira que tiene poco la clase Es que no tiene nada Es la supervivencia, ¿no? O difícil, tío No, he tirado el CD cuando debes Es como todo Ya, en verdad Este boss siempre dura un huevo, tío Bueno, a ver Tampoco está durando tanto, ¿no? Dos y medio Tal veinticinco ¿Te acuerdas con el Luis y esta gente? Duró cuatro, sí Por eso digo Un azar A mí este boss me parece el más difícil de la daño ¿Qué te lo que digo? Que... Silken Restraint Ego Silken Restraint Me quede, vamos, tropeza total, vaya, me mete el dot, y va, y hace mi vida, pom pom pom. Bueno, 3'20 y 8'3'30, eh, o sea, joder. 9 minutos, puede dar, eh. Hay que hacer un big pull, lo que te he dicho. Yo tengo ACDS. Big pull izquierda. No se puede, tío, es que no se puede, me voy a morir. Yo lo haría, pero es que sé que voy a morir. Si lo manejas bien con el avatar y el salto, y están sincronizados, lo pueden hacer. Tengo el leap, eh, te puedo enganchar. Si me pides el leap. Yo lo haría normal, porque se quedan dos pull. A tiempo. Que yo os entiendo, eh, que si te ha jodido el tiempo, creo que... Muy risky, tío. ¿Ah? Salta todo pa' ti. Manda un melee. ¿Eh? Tío, que le pongan tricks a esta clase o algo, tío. No puedo. No puedo. No puedo. Venom vol. Seguro de la noche. Seguro de la noche. Ayer por la cara también, pillé agro de un bicho random que no estaba ni pegando yo, ¿sabes? Como que salta una chain, en crité, y ya gg. Ahora viene el pool satanás Te vamos a ver a ese pool tío Podríamos Yo te juro que si te vamos a ver a ese pool A un medio Vamos a hacer pool de izquierda ahora Yo no tengo cel O sea que puedes tirarlo o matarlo Si, velo aquí Te dan 14 segundos para ver Yo creo que lo habrá Hostia Que no tiran de tiempo El es Nabele Pedírselo La patrón está viniendo Puleado Defensivo Tengo más town Vale, espera, hay dos leaps al siguiente, te lo pido ¿Vas a sacarte del charco? Vale Vale, espérate que sean dos charcos, ¿vale? Ya, sácame Tengo yo salto ahora A ver, chat, ¿cómo vamos de maná? 40%, 40% Estamos bien, estamos bien, estamos muy bien de tiempo Así matamos al boss Vamos, está hecho Mira, voy a tirar aquí Lobitos, AG Arriba la parte ¿Peleste, aún se va a timar un atalizante con una 12? No creo Ahora, ahora algo pasará ¿Esa es genius? Tío, pues es que es free el timer, ¿no? Esto es 14 free, ¿verdad? Esto es free 14 No hay BL, ¿eh? Hay que jugarlo bien Vale, espledaros bien con el totem Que no sé cuánto va a tirar el totem el tío este Vale, o sea, somos muchos casters, estamos bien Yo tiro nada a la primera No hay BL, pero hay PI, cabrón ¿Qué? ¿Qué pasó, qué? Vale, lo tiro instantáneo el totem, ¿eh? Esa es la peli Hay que matar muchos bichitos de esto, ¿vale? Al principio Vamos a hacerlo muy fácil Vale, a través Vamos a sacar hasta 13, hermano ¿Qué totem? Hay 3 CRs y todo ¿Me puedes displear a mi? ¿Pero de mierda, tío? No, no, el problema es que no hay que morir No hay que morir No Yo llevo cables de esos Llevo uno Me queda uno, vamos Llevo cables Uy Cuidado, Sergio Es que defray tantas Ya, lo sé, lo digo por ti Es que soy tanca Si me lo pongo, me lo pongo Lo que no me va a gustar a un pelo es que es este timela que hice, Boker Te lo digo Es que vaya boosteo, hermano Qué locura Fuego, fuego, costumbra ¡Hostia! ¿Qué? Madre mía, menos mal que te la dispersión, tú Que me ha salido un bicho debajo Me ha ruteado ahí Escúcheme, soy experto en este modo Tranquilos ¿Por qué no puedo tirar Una habilidad? No sabes, la de veces que me la han liado los gear aquí Ya me lo hace todo Hay que levantarle Tienes tu cabla, ¿no? Está levantando el ena, creo Encima le he puesto el stun ¿Lo he levantado, no o no? ¿Eres que vos has roto, no? No tengo más cables, ¿eh? El último he gastado ya Tengo que morir Va a traer en... nada, ¿vale? No te creo Me ha saltado un avatar gratis Y me ha quitado el root Carlos, tío Tu puta madre es un... ¡Eh, eh, eh! ¡Levoker de mierda! ¿Esto lo que has hecho? Suficiente tenía ¿Ha volado por encima mía? Con el dispel Agro Agro Estoy más apretado ¿Cómo has estado? ¿Qué apretado está, Carlos? Llegan CDs en 25 Da, da, da Yo creo que damos, ¿eh? Si no morió nadie Estamos chillin' Tengo en Anon 2 Ando y pelado Cosmic singularity Agro 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 Apretado Atacado Atacado Que soy español, ¿eh, coño? Atacado Y yo que me muero ¡Vamoooos! ¡Por diooos! ¡Por diooos! ¡Por diooos! Ataca Y yo como que se muera alguien me cago en la muer... Ataca En español ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Por la carísima vez de... ¡No me lo jodas! ¡Me he quitado un punto, hermano! Vaya burtero, evoker ¡Hostiaaa!